muy buen día mis estimados amigos de atrévete a hacerlo les saludas amigo jesús camacho como siempre con la mejor actitud bienvenidos a este vídeo secuencia del día de ayer donde estamos aplicando pintura sellador acrílico ya está fondeado pero les mostraba que hay unos detalles como el que se puede ver ahí vamos a acercar la cámara y platicarles cómo es que le vamos a hacer para este tipo de detalles subsanar los porque la verdad no deben de quedar así sino que desde sus soldaduras debe de ir una calidad imprescindible yo lo que hago es lo siguiente aplico un poquito de sellador acrílico aquí digamos que es como un tipo crema ya saben que hay que humedecer el dedo para empezar lo hace ya miren podemos empezar a cubrirlo de esta manera es una opción práctica esto es una forma de hacerlo cubrir los rayones de el pulido o el desvase se puede aplicar este tipo de producto como sellador acrílico cuando ya has puesto tu fondo de pintura no sucede nada encima esta pintura va a llevar un recubrimiento que es un tipo de texturizado por aspersión con tu pistola y que les voy a mostrar en el siguiente vídeo también les voy a comparar cómo es que queda después de este pequeño ajuste y bien amigos esto es nada más una pequeña parte del proceso si llegas a tener que subsanar algunos detalles como estos y el siguiente proceso para cubrirlo ya por completo es un texturizado por aspersión con nuestra pistola para darle el acabado final como les voy a comprobar que queda bien bueno una parte este lado de la pieza va a ser texturizada y el otro lado no vamos a mostrarlos ambos para que vean cómo desaparecen ya esos detalles simple y sencillamente con el fondo faltaría aplicar la pintura que todavía va a dar más calidad a este tipo de acabados gracias por vernos en tus amigos usted macho como siempre con la mejor actitud si el vídeo te gusta regalarnos un like ayúdanos compartir y si no te has suscrito te invito a que lo hagas porque vienen vídeos mejores con la mejor actitud que tengas buen día ah